Una conferencia de prensa con una comisión juvenil de defensa de los derechos laborales de los jóvenes en rechazo a la ley Pulpín II, que es la ley anunciada por el Poder Ejecutivo para ser llevada al Congreso, se ha traído ya al Congreso y para ser aprobada por el Congreso y está en proceso de aprobación. También, como la Comisión de Trabajo ha emitido un dictamen en contra de esta ley por abusar los derechos laborales y por violar las normas constitucionales, ha sido enviada a la Comisión de Economía. Y la Comisión de Economía ha acordado una reunión con el Ministro de Trabajo la próxima semana. Si mal no me equivoco es el día 21. El día 21 va a venir el Ministro de Trabajo. Pero ahora hemos tenido un primer intercambio de opiniones respecto a la ley que ya va marcando un poco la tónica de lo que va a ocurrir. Pero antes de explicar sobre ello, yo quisiera dar la palabra a dos dirigentes del movimiento juvenil que están luchando por la defensa de sus derechos, por afirmar los derechos al trabajo, los derechos a la seguridad, los derechos a la educación de los jóvenes, y luego poder explicar lo que ocurrió en la Comisión y lo que se prepara para el debate con el Ministro de Trabajo al respecto. En primer lugar intervendrá Alejandra Dinegro. Buenas tardes. Estamos acá diversos jóvenes, trabajadores, universitarios, de sindicatos también, de la Central General de Trabajadores del Perú, manifestando nuestro rechazo a este nuevo proyecto de ley que repite los mismos errores de la antigua ley Pulpín. No respeta los canales de diálogo respectivos, ni tampoco es una ley que ha sido presentada y discutida con la población que va a ser afectada, en este caso los jóvenes. Se pretende defalcar a E-Salud para poder canalizar dinero que no necesariamente va a garantizar el trabajo de los jóvenes. Lo siguiente es que si este proyecto de ley apuntara a reducir la informalidad laboral, como ha mencionado el propio Presidente y el Ministro de Trabajo, se estaría invirtiendo en la capacitación laboral de los jóvenes, pero este proyecto no menciona nada de eso. Otro punto que afecta lesivamente los derechos laborales de los jóvenes es que este proyecto de ley es temporal y apunta solamente a reducir temporalmente el desempleo juvenil y no abarca los problemas reales de fondo. Los jóvenes son los más afectados por informalidad laboral y también son los más afectados en la ausencia de capacitación por parte de las empresas empleadoras. Esta norma desde ya es lesiva para nosotros los jóvenes y nosotros estamos aquí para manifestar nuestro rechazo, porque nos hace recordar a la ley Pulpín anterior del gobierno, justo cuando el Presidente había mencionado que ese proyecto de ley debía extenderse a jóvenes de 18 hasta los 30 años. Estamos llevando actividades en Lima y vamos a coordinar otras actividades a lo largo del país para manifestar nuestro rechazo y sobre todo desmentir la versión del Presidente y el Ministro de Trabajo en negarse a discutir este proyecto de ley que ni siquiera ha tenido el gesto de ser presentado en el Consejo Nacional del Trabajo. Buenos días con todas y con todos. Mi nombre es Jennifer Sánchez. Soy una joven que estudia y trabaja como muchos de ustedes en algún momento lo habrán hecho. Y nosotros estamos aquí para manifestar nuestra voz de rechazo ante esta pretensión del gobierno de tratar de atropellar nuestros derechos, de tratar de pasar por encima de las centrales sindicales, de tratar de no contar con nosotros para hacer una ley que al fin y al cabo va a involucrarnos a nosotros, que va a poder ayudarnos o que puede, por el contrario, agredirnos de alguna otra manera. Y eso es lo que está ocasionando en esta oportunidad la nueva ley Pulpín que quieren sacar. Nosotros venimos ya de la lucha por la primera ley Pulpín y nosotros vamos a seguir manifestándonos contra todo intento de reforma laboral que por el contrario empiece a atropellar nuestros derechos. Nosotros instamos a que el gobierno, en lugar de estar tomando medidas negociadas bajo las salas de acá del Congreso, que converse con los jóvenes en las calles, que converse con las centrales sindicales. Hay un despacho de juventudes de la CGTP, hay distintos dirigentes juveniles que hemos estado participando ya en la anterior ley Pulpín, en la anterior marcha. Entonces nosotros también instamos a que haya un aumento para el sueldo mínimo vital. Nosotros con 850 soles menos el 13% de descuento no podemos estudiar, no podemos pagar los gastos, no podemos pagar agua, luz, alimentación, pasajes. Todo ello no podemos cubrirlo. El Estado en lugar de buscar organismos de fiscalización adecuada para los jóvenes que en teoría trabajamos 8 horas, pero en realidad trabajamos hasta 10 horas al día y nos pagan un sueldo miserable, nosotros estamos cansados de esto y por eso instamos también a toda la población, a todos los jóvenes que nos acompañaron en la primera jornada de lucha hace unos años que se incorporen una vez más, solamente nosotros uniéndonos vamos a poder conseguir mejoras para mejorar nuestra calidad de trabajo, nuestra calidad laboral. Eso sería todo. Ha quedado claro de que viene el próximo miércoles el Ministro de Trabajo para discutir con la Comisión de Economía y Financias. Debo agregar que el próximo miércoles los jóvenes están convocando a una gran movilización al Congreso para hacerse presentes en ese debate. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que el Ministerio de Trabajo ha mandado este proyecto de ley al Congreso y luego mandó dos proyectos de ley. Esos dos proyectos de ley los envió y como en el Congreso ha habido oposición a esos dos proyectos de ley, los ha sacado por decreto supremo. Ha sacado proyectos que había enviado para que los apruebe el Congreso por decreto supremo en forma autoritaria y violando las normas legales. Y lo que hace esos proyectos de ley es anular las posibilidades reales de presentar reclamos salariales, de mejorar las condiciones del trabajador. Quiere reducir el trabajador simplemente a un objeto de explotación por parte del empleador. Y quiere anular lo que se llama las facultades potestativas de presentar pliego de reclamos para que esto no se dé. O sea, que el trabajador sea inerte y no pueda presentar reclamaciones que mejoren sus condiciones laborales, de ingresos, de condiciones de trabajo también. Yo he presentado el proyecto de ley y hasta en trámite en el Congreso para que sean derogados esos dos decretos supremos porque violan la Constitución, violan los derechos laborales y violan el propio procedimiento establecido por el Poder Ejecutivo. Pero el tema de fondo es que pretenden aprobar una ley Pulpín 2. Yo estuve cuando el Congreso empezó a discutir la ley Pulpín 1 y señalamos en esa oportunidad que era un régimen de semiesclavitud lo que se planteaba para los jóvenes. Ahora estamos ante la ley Pulpín 2 porque la ley Pulpín 1 fue derrotada por los jóvenes en las calles que volverán otra vez a salir a defender los derechos no solamente de los jóvenes sino de todo el país. Pero la ley Pulpín 2 ahora tiene una singularidad. ¿Cuál es la singularidad de la ley Pulpín 2? Que es bueno decirla. Miren, aquí está un cuadro. En este cuadro estadístico se puede ver cómo es la tenaza de lo que está ocurriendo. Habían en el año 98 una determinada cantidad de contratos establecidos sobre un régimen de contrato de trabajo indeterminado. Esto es sin fin de término del contrato. Su finalización dependía de las leyes laborales. ¿Cuántos tenían esa condición en el año 98? El 53%. ¿Cuántos tienen ahora ese contrato indeterminado? 25% en el 2013. ¿Cuántos tenían contrato a plazo fijo determinado con los cuales se acababa el contrato, se acababa el trabajo? En el 98, 46%. ¿Cuánto ha subido ahora? 74%. Hace una variación completa. ¿Qué pretende el gobierno? El gobierno pretende con esta ley Pulpín 2 establecer un contrato para jóvenes, que es un contrato sujeto a la propia variabilidad de la indeterminación. Y por lo tanto, de la determinación, por lo tanto, es un contrato a plazo fijo. Y ese contrato está sujeto a que el empleador le diga se acabó, fuera, te voy a cambiar por otro, te voy a renovar, voy a cambiarte. Aunque le pongan la palabra que no va a tener fin. La normatividad legal le permite al empleador despedir a quienes vaya a contratar. ¿Y qué cosa quiere ser el gobierno? Ha dado varios decretos legislativos y varios decretos supremos, como los que ahora he mencionado al inicio, para poder despedir a los trabajadores que ahora tienen contrato fijo. Entonces quiere llegar en los próximos dos años, bajo este gobierno, a que el 100% de los trabajadores de las empresas no tengan contrato indeterminado y no tengan, por lo tanto, derecho a presentar pliego reclamos, a exigir condiciones laborales adecuadas en el trabajo, a exigir mejoras en el trabajo, a exigir vacaciones, a exigir jubilación, a exigir capacitación, a exigir seguridad social. Que simplemente el trabajador tenga un plazo fijo, en torno al cual está dependiente. Y como tiene un plazo fijo, está dependiente y no tiene ningún derecho, no haya sindicatos en el Perú. Ese es el objetivo de esta ley Pulpín II. Es precarizar al extremo, al 100%, las condiciones laborales en el Perú y usar a los jóvenes para precarizar más aún las condiciones del trabajo en los jóvenes. Porque en esas condiciones no hay ninguna mejora del trabajo juvenil. Pero ese no es todo el objetivo. Ese es el objetivo en la parte laboral. En la parte económica, el gobierno, en una población juvenil que mayoritariamente no tiene empleo permanente, ni tiene empleo adecuado, a esa población juvenil, el gobierno la está condenando a una situación de precariedad absoluta. ¿Qué va a pasar con las posibilidades de capacitación de los jóvenes? No hay ninguna oferta, ninguna propuesta de capacitación de los jóvenes. Se anulan las capacitaciones de los jóvenes. No hay ninguna mejora en las posibilidades que los jóvenes se organizen sindicalmente o peleen sus condiciones laborales y de formación. No hay nada. Lo único que hay es que el Estado va a dar un dinero por contratar a los jóvenes. ¿En qué da el dinero? En pagos de salud. E-Salud va a pagar un derecho de salud de los jóvenes que va a ser limitado y precario, pero que para E-Salud significa un monto. Y el Estado le tiene una deuda colosal a E-Salud. Quien debe a E-Salud, que es la entidad que presta los servicios de salud a la mayoría de la población, es el propio Estado. Si el Estado no puede pagar a E-Salud sus deudas, ¿qué va a pagar las deudas con los nuevos jóvenes que van a ser contratados? Quieren quebrar a E-Salud para privatizar el seguro social y para elevar, desde ese punto de vista, la atención de los medicamentos al conjunto de los ciudadanos del Perú. O sea, quieren usar a los jóvenes para precarizar el trabajo, quieren ahogar mucho más las condiciones laborales y quieren privatizar la salud pública para entregarla al sector privado, elevando las condiciones económicas, con lo cual la población del Perú se ve enfrentada a un régimen de salud discriminatorio, ineficaz, ineficiente y contra las posibilidades de acceso mayoritario del Perú. Ese es el golpe que quieren dar al país. Cuando venga el Ministro el próximo miércoles, 21, ¿es el miércoles 21? El miércoles 21. ¿Estarán los jóvenes? Estarán los jóvenes. Estará todo el país atento, porque en ese momento veremos quién es quién, en dónde están las fuerzas políticas, si están con el país, con los derechos fundamentales de los trabajadores, con las exigencias de la CGTP, de todos los gremios del país, de todos los lugares donde hay trabajos, de los miles de jóvenes que son jóvenes que ni trabajan ni estudian, o esos jóvenes que están condenados a la precarización, y esa población del Perú que está empobrecida, porque ahora los ricos ganan más que nunca, y la mayoría del Perú está sufriendo la parálisis productiva, la discriminación salarial y la deterioro de las condiciones de vida. En ese momento, esta ley Culpín II tiene que ser impedida, derrotada por el gran movimiento nacional popular, con los trabajadores al frente. Abajo. ¡Abajo los puertos de hambre! ¡Abajo! ¡Abajo los puertos de hambre! ¡Abajo! Señores periodistas, esperamos que el Perú siga este debate, participe en esta discusión que es fundamental, no sólo para los sectores jóvenes, es fundamental para todos los peruanos. Aquí se está discutiendo una cosa, una medida legislativa, en la cual hay que derrotarlos, para conseguir más bien que se promueva un régimen juvenil adecuado de trabajo, y se restablezcan las condiciones laborales que están marcadas por la Constitución y por la Constitución Internacional del Trabajo, que son derechos universales que deben alcanzar a todos los peruanos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores periodistas? Damos entonces por terminada esta conferencia de prensa y reiteramos que el día próximo miércoles estaremos acá en debate con el Ministro de Trabajo, pero estaremos también con los jóvenes en las calles exigiendo una adecuada defensa de los derechos laborales de la juventud. Muchas gracias. Gracias.